Amigos viajeros, esta vez nos fuimos a conocer Cacheuta, que es una localidad situada en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Se encuentra a unos 38 kilómetros de Mendoza capital y se ubica a orillas del río Mendoza. También se encuentra a 1245 metros sobre el nivel del mar. Su principal actividad es el turismo por estar sobre una fuente de aguas termales que oscilan entre los 28 grados y 40 grados, en distintos manantiales. Ahí caminamos las callecitas, podemos ver muchos puestos de comida, en este caso vendían sándwiches de salami y jamón crudo con queso. También muchos artículos como para que uno pueda entrar a las termas, como mallas, antiparras, fundas para celulares. Ahí vemos todo ropa de pileta, digamos. Y también nos ofrecían licuados y daiquiris, waffles. Muy rico todo. Ahí vamos caminando, no están asfaltadas estas calles, sino con una especie de mejorado con piedras, lugares para estacionar ahí los vehículos. Ahí vemos carne al asador, mucha oferta gastronómica. La gente que está en las termas puede tener la opción de salir a estas calles y comer y volver a entrar a las termas, siempre con la misma entrada, con eso no hay problema. Vemos más puestos de comida. También venden souvenir, artesanías, botellas de vino. De todos los que se le ocurra lo podemos encontrar. Este es un pintoresco restaurante. Y por acá pasaban las vías del ferrocarril, que bueno, fue levantado y hoy se construyó una mini ciudad, con muchos negocios. Ahora vemos la ruta y vamos hacia una de las abstracciones. Este es el puente colgante Cacheuta. Fue construido en el año 1952. Tiene una distancia de punta a punta de 140 metros, a 1250 metros sobre el nivel del mar. Y debajo de este puente, allá abajo, se encuentra el río Mendoza. Ahora vamos a acceder por el puente colgante. La verdad que no nos dio miedo, no se mueve para nada. Si bien en algún momento pasaron otras personas, un poquito de movimiento tuvo, pero no... Fue imperceptible, digamos. Se puede caminarlo más bien, ni apto para miedosos. Atrévanse. Y allá a la derecha podemos ver este puente que era el cruce del ferrocarril. Por ahí pasaban las vías del ferrocarril trasandino. Que hoy se levantaron las vías y es como un corredor muy angostito para que crucen los autos del otro lado. Allá abajo el río Mendoza. Todo rodeado de montañas. Ahí podemos ver el agua. Había bastante agua. A pesar de que no llueve y, bueno, se aprovechan, digamos, los de hielos. Este río es principalmente de hielos de montañas. Seguimos viendo de frente el puente que era del ferrocarril. Y una vista panorámica allá a la ruta, abajo el río. Y rodeado de hermosas montañas. Ahí vemos en esta imagen los dos puentes. Otra visión más general desde arriba. Se pueden apreciar las dos columnas del puente colgante. Y ahora estamos sobre el puente que era del ferrocarril. Tiene otra visión. Ya se levantaron las vías y lo han asfaltado. Una pena que el ferrocarril no esté, ¿no? Como siempre decimos nosotros. Y ese es el puente colgante. Estamos hablando de lo que era el ferrocarril. Y ahora nos vamos para lo que quedó de la vieja estación de tren. Este es el novenclador original. Y esta es la estación de tren. Está muy linda, restaurada. Hoy funciona y convertida en un restaurante. Y esto pertenecía al ferrocarril trasandino, que unía la ciudad de Mendoza con Chile. El ferrocarril fue inaugurado en el año 1910 y dejó de funcionar en el año 1984. Dicen que esta estación de tren se quemó y la reconstruyeron a nueva. La verdad que está impecable. Todo piedras a la vista. Ahí vemos durmientes que sirven también de acceso al restaurante. Ahí la pequeña traza que quedó viva, que no la levantaron. Y volvemos a ver el novenclador. Y acá una pena también que vimos todos los durmientes que se han levantado de los puentes. Y también un poquito más adelante se hizo un embalse y también se levantaron las vías. Están todos los durmientes acá. Perdón, los rieles y algunos durmientes también. Ahora nos fuimos a disfrutar las Termas de Cacheuta. Es un hermoso lugar, muy grande. En principio vamos hacia lo que serían los lockers. Podés comprar con una módica suma una llavecita que alquilarías el locker por todo el día y guardas las cosas. Vimos los quinchos y estas son las parrillas. Ahí no venden carne, pero bueno, la gente en particular se hace su gran asado. Ya entramos a recorrer todo lo que serían las piletas. Las piletas que están en el nivel más alto son las que más temperatura tienen. No indica qué temperatura, pero bueno, se habla de unos 40 grados. Y bueno, recomiendan que estés solamente un ratito porque bueno, mucho calor te levanta la presión. Qué lindo es estar ahí y tener también la imagen de lo que es las montañas alrededor. En esta parte en invierno tiene la posibilidad de techarse, así que se aprovechan en invierno estas Termas también. Mucha gente. Día hermoso. Mucho calor. Y a veces ya el agua caliente se tornaba un poco inaguantable, tanto por el calor y por el calor mismo del agua. Pero estabas un ratito y después te ibas a las piletas de abajo, que esas sí tienen una temperatura menos. Hasta digamos que algunas tenían el agua helada. Así que bueno, se iba compensando un poco, metiéndose a un lado y yendo a otro. Ahí vemos tachos de basura abrochando los barriles de vino. Y esta es una vista desde arriba hacia las piletas de abajo. Fuimos recorriendo por las escaleras. Mucha vegetación también, así que había posibilidad de estar abajo la sombra. Y este camino de agua que vemos acá abajo es una especie de canaleta que recorre todas las piletas. Así que podés meterte y hacer una gran vuelta por este agua, nadando o simplemente caminando. Esta es la que más fría estaba. El agua súper cristalina. Y esa pileta en general es la que desembocan de los toboganes. Principalmente los toboganes es para los niños. Había tres y estaban en uso solamente dos. Los más chicos lo disfrutan. Estas distintas piletas acá abajo. Todo respetando la construcción de piedras. Muy lindo. La verdad que agradable. Un momento de placer también ver la montaña, lo verde que están en las piletas. Atrás de esos árboles, bueno, hay unos quinchos también. Posibilidad de parrilla para hacerse un buen osado. Este es el camino que habíamos dicho. Recorre todas las piletas. También tiene unos chorros de agua que, bueno, pasas por ahí y te empapás, pero no hay problema. Y allá abajo el río Mendoza. Seguimos caminando por los senderos. Mucha vegetación. Estas florcitas amarillas que dan un toque. Y ahora bajamos lo más cerca que pudimos del río. Digamos, está como alambrado y separado. Este parque termal está alambrado para que, bueno, si o si se acceda por un único lugar y se pague entrada. Y el acceso al río está con alambrado, ¿no? No se puede llegar. Pero se puede verlo más bien. Ahí vemos parte del río. Un color verdusco. Azul. No sé cómo sería, pero llama la atención ese color del agua. Y estas son las piletas, perdón, las parrillas. Más montaña, más río. Ahí nos acercamos lo más que pudimos. Y vemos el río Mendoza. Y allá podemos apreciar el puente que antes habíamos cruzado. Tipo, parece un acueducto romano por la forma. Pero bueno, ellos inventaron el puente, así que se sigue construyendo de esa manera. Y esta es una vista también de los quinchos. Y de vuelta el río y las montañas. Ahí ya prendieron el chorro de aguas, así que también los niños juegan ahí. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el video tanto como a nosotros. Y vale la pena recorrer y dar una vuelta por Cachauta.